Quiero poder echar este espacio para mandar un saludo en carácter del presidente del Club Veteranos a nuestros socios, amigos y también al pueblo en general, a nuestra comunidad, a nuestra querida comunidad. Y es para hacer un llamado a la reflexión, ¿no es cierto?, con todo esto que está pasando, con toda esta pandemia que hay, de cuidarnos, de estar atentos, de seguir los protocolos de seguridad que hay. De hacer caso a las medidas que se están tomando porque es un tema que no conocemos, es algo nuevo para nosotros. No sabemos la gravedad exacta que tiene esto, pero por lo que escuchamos día a día y todos los temas nacionales e internacionales vemos que es algo muy feo. Quería solamente pedir a nuestra comunidad, a nuestros socios, a nuestros amigos que tengan el mayor cuidado, que tengan esa responsabilidad y esa conciencia de lo que nos está pasando. Que nos unamos todos, que entre todos vamos a salir adelante. Queremos que después de esto estemos todos de nuevo haciendo nuestras cosas cotidianas, las que hacemos al día a día. También poder juntarnos entre todos y que nadie falte, ¿no es cierto? Eso es lo más que te quería decir, es un llamado a conciencia más que nada. Y saber que entre todos, con un grano de arena entre todos vamos a sumar para que esto pase. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Gracias por ver el video.